Música 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 Siguiendo como guián Dóquita a Chaghi sonyo mayo Atina a Gulu a Kenyata Chora múma coli ndogo cueva Chora múma coli mbuya mono O mayo mureka mbuya mono Echonji o higo mureka Obintuna en dogo cueva Maru venya puto ndogo cueva Maru venya puto ndogo cueva Yabutu kenege ndogo cueva Yabutu kenege ndogo cueva Eneri koma ndogo cueva Taguitari uki bondogo cueva Mocha mame kubondogo cueva Sabani ya aña kebato Simión ni a Chaghi ndogo cueva Mani zima kuli mbuya mono Saburo ni maira mbuya mono Kwa hono nyabicha mbuya mono Otoma anere no munguano Isaka mwamanyi no munguano Isaka mwamanyi nentelewa Kwa hendia tura si leid Aruli molimundo go cueva Echonji baya tendele Echonji baya tendele Kwa hendia tendelewa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!